Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos Cuidamos cada paso de tu vida Mientras que los derrotados se quedaron con 2 y 2 Ramón Torres y Juan Lagares se convirtieron en los líderes ofensivos de esta primera victoria aguilucha Mientras que Jean Marigny y Marcos Diplan brillaron en el box La victoria fue para Marigny, quien trabajó dos entradas y dos tercios en blanco Permitió un hit y propinó tres ponches La derrota fue para el abridor de los azules, Brandon Lawson Con el salvamento para Nathalie Feliz, que trabajó impecable el noveno Marcos Diplan abrió por los aguiluchos con una labor de 3 entradas y dos tercios Enfrentó a 16 bateadores, permitió dos hit, una carrera Regaló tres bases por bolas y abanicó a cuatro El auxilio del abridor José José lo hizo en el cuarto Marigny lo hizo en el quinto Michael Tonkin en el octavo y Infeliz en el noveno El importado Brandon Lawson subió al box por los liceístas trabajando Tres episodios, permitió cinco imparables y tres carreras Luego salieron del bullpen azul Frank Garcet en el cuarto Smith Roger en el séptimo Haroldi Vizcaíno en el octavo Y César Cabral también en el octavo Los dueños de la casa ganaron prácticamente el partido Con un rally de tres vueltas en la tercera entrada Con sencillos consecutivos de Danry Vázquez y Francisco Peña Se sacrificó Cristian Arames moviendo a los corredores a segunda y tercera Y aunque Erick Filia falló con elevado a el campo corto Ramón Torres respondió con imparables remolcadores de dos Y Juan Lagares produjo la tercera con metrallazo al central Los visitantes se contaron en el inicio del cuarto con una vuelta Cuando Jermín Mercedes disparó hit al cuadro Diplán perdió la puntería con Lomar Mazara Y después de dos aves fuera Anderson Tejeda Conectó imparable impulsador En el octavo las águilas volvieron a la carga Fabricando una cuarta por doblete consecutivos de Juan Lagares y Jimmy Paredes Paredes con dos dobles encabezó la ofensiva de las águilas Juan Lagares doble y sencillo El venezolano Danri Vázquez y el receptor Francisco Peña Conectaron dos sencillos cada uno Ramón Torres y Erick Filia dieron uno por terreno de nadie Los cuatro hits de los felinos se los distribuyeron Jermín Mercedes, Anderson Tejeda, Emilio Bonifacio y Dago El Lugo Previo al partido, el consejo directivo de las águilas y baellas Invitó al mayor general Eduardo Alberto Ten Director general de la policía para que realizara el lanzamiento de la primera bola Mientras tanto, en San Pedro de Macorís Las estrellas orientales blanquearon ocho carreras por cero A los gigantes del Cibao A quienes les arrebataron el invicto del round robin El pitcher ganador fue Wei Cheyuan Taiwanés, tiene uno grado cero perdido Perdió Amy Romero, tiene cero y uno Salvó Ronel Blanco La ofensiva del equipo de las estrellas orientales Fue liderada por Junior Lake y Robinson Cano Que pegaron de 5-3 cada uno con dos impulsadas Mientras que de 4-2, Domingo Leiva y Gustavo Núñez Mientras tanto, por los gigantes que solamente lograron conectar dos hits Salieron de los bates de Jordani Valdepin Que pegó de 3-1 un doble Y de Richard Ureña La batería sólida de los gigantes fue silenciada Por el picheo del conjunto de las estrellas orientales Ahora las estrellas y los tigres del IC Tienen 2-2, están empatando en segundo Los gigantes tienen 3-1, están de líder Y las sagras y bahéñas están en el sótano Con 1 ganado y 3 perdidos Yo soy Papi Pérez, cartel deportivo Cemento Panam, para expertos en obras maestras Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos De la parte de la publicación Y a una de las escaleras Que no pueden decir que la gente se notions de la parte de la vida Adriana Z verbal muchísimas T micróleo Qu 48 Mientras que la gente se desenganza Y a un gran